El cielo resplandece El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor Estrellos brillan en las nubes del fin Con libertad puedes buscar el cielo azul Pelearemos con toda nuestra fuerza Comencemos a pelear, Vegeta Los competidores están listos Ahora, esta es la pelea ¿Qué? ¡Casas de ti! ¡Escola! ¡Cállate! ¡Escola! ¡Ichата! ¡Escola! ¡Escola! ¡Softana! ¡Aaah!!! ¡ אנました! ¡Ahh! Yo no me daré por vencido, ¿oíste? Este es el Super Saiyajin Déjame decirte que yo sobresalgo en el poder Gracias por ver el video 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 No puedes igualar mis movimientos 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás viendo? ¡Esto se pasa por presionado! ¡Vamos a convertirlo en chocolate! ¡Basura! ¡Basura! ¡Observa! ¿Qué te parece esto? ¡Mi plan marchó a la perfección! ¡Es hora de descargar todo esto! ¡Vamos! 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 ¡Estás acabado! ¿Qué estás viendo? ¡Vamos! 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 ¡Muere de una vez! Parece ser que no eran los suficientes poderes como para derrotarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere de una vez! 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 ¡No más viejo! ¡No más viejo! ¡No más viejo! ¡Al ataque! ¡Venga la pelea! ¡Las basuras siempre serán lo más asquerosas!